vamos a tejer la fila número 24 para la fila número 24 voy a hacer un cambio de color y voy a realizar voy a tejer voy mantengo el hilo del amarillo porque lo voy a seguir utilizando y con este cambio de color voy a tejer la vuelta 24 sin realizar aumentos ni disminuciones es decir voy a dar una vuelta tejiendo los 16 medios puntos al finalizar voy a realizar de nuevo el cambio de color con el color amarillo y así voy a hacer dos cambios de color con el color turquesa y con el color amarillo de tal manera que la fila número 24 sería turquesa la 25 amarillo la 26 turquesa la 27 amarillo y ahí estaría terminando yo la parte de la del tronco de la muñequita siempre tejiendo los 16 medios puntos nada más así he llegado con los cambios de color que les expliqué hasta la fila número 27 si se dan cuenta el volumen de la muñeca con el grosor de hilo que estoy utilizando con un crochet número de tres milímetros es mucho mucho más grande más voluminoso la muñequita ya les expliqué eso que eso puede variar de acuerdo al hilo que ustedes utilicen entonces una vez que terminado este cambio de color es mejor ya hacer el acabado de los brazos para hacer los brazos vamos a hacer lo siguiente recuerden de que nosotros tenemos para cada uno de los lados del brazo seis puntos que hemos reservado ahora como yo tengo que tejer alrededor de toda esta vuelta y a la parte en la parte de la axila queda más ancho lo que yo voy a hacer es ganar un punto más en esta zona de la axila de tal manera que teja siete medios puntos y no solamente los seis que reservado entonces voy a hacer voy a enganchar el hilo en este caso el hilo del color que estoy tejiendo yo la piel y voy a tejer los siete medios puntos seis de los que yo ya he reservado no en la separación de los de los puntos y voy a coger miren acá ya tengo dos y voy a coger un medio punto a ver si les explico aquí voy a coger un medio punto de aquí de la zona de la axila para poder tejer en realidad siete medios puntos para esta zona del brazo así y los demás puntos los dejo con normalidad no hay necesidad de subir en cada fila lo que yo puedo hacer es tejer de manera circular todas las vueltas cuántas vueltas tengo que realizar para terminar este bracito yo voy a tejer 7 medios puntos durante 10 vueltas y me va a quedar de esta manera he terminado de tejer ya ambos brazos y lo que yo les aconsejo es lo siguiente cuando sus muñecas son menores a 15 centímetros no hay necesidad de articularla por dentro de colocarle ningún cable ni nada por el estilo porque en realidad son pequeñas pero cuando ya superan este tamaño lo mejor es que si hagamos un articulado para que la estructura sea firme si ustedes ven la cabeza no tiene estabilidad entonces para esta muñeca lo que yo voy a hacer es colocarle una estructura que sostenga los brazos y de tal manera que pueda de repente adquirir ciertas posiciones y otra que vaya de la cabeza hasta la zona de los pies entonces para esto como ya tengo tejido la zona de los brazos lo que yo voy a realizar es calcular la longitud de la extensión del cable que voy a colocar aquí tener en cuenta de que tengo que tensar ligeramente el tejido que yo he realizado para que no me quede flojo entonces yo mido ya con el tejido que tengo aquí puesto y veo que me tiene que dar hasta acá lo corto un poquito más largo porque tengan en cuenta que hacia los extremos yo tengo que darle un doblez o una curvatura para que este cable no se salga entonces ya tengo esta extensión aquí y lo que voy a hacer es darle un doblez en las puntas a manera de una argolla para que no se me salga el cable por los huequitos del tejido de esta manera así y en el otro lado repito la misma operación así listo entonces como yo he tejido solamente 7 medios puntos en cada uno de los brazos no hay necesidad de colocarle un relleno y lo que yo hago es como este ya le di el acabado ya termina de cerrarlo lo voy a insertar por el bracito que he terminado de tejer recientemente y lo voy a cruzar hasta el otro lado así entonces una vez que yo ya tengo esto ahora sí voy a cerrar tengan en cuenta que tengo que darle cierta atención tengo que cerrar el huequito del tejido y para esto me voy a servir de una aguja entonces ensarto con la... el hilo con la agujita y esos 6 medios puntos que me han quedado a mí al finalizar los voy a cerrar ¿ven? ya estoy con el cable dentro y lo que hago es coger la hebra delantera o que está por la parte anterior de cada uno de los puntos y los voy a ir cogiendo para cerrarlos al finalizar la vuelta de esta manera listo los tengo los 6 y lo que hago es cerrar y simplemente lo que me quedaría sería esconder este hilo listo yo ya tengo articulado estos brazos y vamos a continuar vamos a empezar con la fila número 28 para la fila número 28 lo que yo voy a hacer es delimitar la zona de la cintura de la muñeca y para esto lo que yo voy a hacer es tejer solamente cogiendo la hebra que está en la parte interna de la cadeneta del punto normalmente nosotros tejemos cogiendo las dos hebras pero lo que yo voy a hacer es tejer solamente la cadeneta que está en la parte interna cogiendo solamente la hebra de la zona interna de la cadeneta vamos a realizar la siguiente serie voy a tejer primero una cadena que me sirva para subir para empezar la fila y voy a tejer 7 fila 28 7 medios puntos solamente cogiendo la hebra que está hacia la zona interna 1 2 3 4 5 6 y 7 ¿por qué hago esto? lo que yo quiero es tener una especie de desnivel que diferencie de que aquí empieza la cintura luego de tejer estos 7 medios puntos siempre tejiendo de la hebra que está a la zona posterior o a la zona interna del tejido voy a realizar un aumento y para lo que me queda vuelvo a repetir lo mismo 7 medios puntos 2 2 3 a ver estos bracitos los voy a subir para que no me para que me dejen tejer 3 4 4 5 6 y 7 en el último vuelvo a tejer un aumento porque estoy realizando aumentos hacia los lados lo que yo quiero empezar a realizar es la zona de la cadera de la muñeca y finalmente uno como siempre mi tejido a la cadeneta que me sirvió para empezar esta fila entonces 7 medios puntos un aumento y en esta fila número 28 voy a obtener 18 medios puntos en la fila número 29 sigo realizando los aumentos hacia los lados pero ya cojo las dos hebras de la cadeneta entonces voy a tejer 8 medios puntos un aumento 8 medios puntos y finalizo con un aumento y en la fila 29 me estarían quedando 20 medios puntos fila número 30 voy a realizar la siguiente serie 9 medios puntos un aumento luego 9 medios puntos y al finalizar me tienen que quedar 22 medios puntos para la fila número 31 voy a tejer 10 medios puntos al extremo realizo un aumento y continúo para terminar la fila continúo con lo mismo 10 medios puntos y al finalizar un aumento al finalizar la fila número 31 me tienen que quedar 24 medios puntos hemos terminado de realizar la fila número 31 y nos quedaron 24 medios puntos para la fila número 32 simplemente se tejen los 24 medios puntos sin realizar ni aumentos ni disminuciones ahora vamos a empezar la fila número 33 para la fila número 33 vamos a empezar a realizar la disminución que nos va a dar ya la forma de la cadera para esto yo voy a realizar lo siguiente voy a tejer 8 medios puntos 3 4 5 6 7 y 8 y luego voy a realizar dos disminuciones primera disminución y segunda disminución y continuó con la misma serie 8 medios puntos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y luego realizó para finalizar las dos disminuciones que corresponden a esta serie así me estarían quedando en esta fila número 33 20 medios puntos lo uno al final con un punto deslizado y así me está quedando ya la forma de la cadera para empezar la fila número 34 yo voy a realizar lo siguiente tengo en todo alrededor 20 medios puntos cada una de las piernas va a tener 8 medios puntos que se van a tejer de manera recta pero en la zona central yo voy a reservar dos medios puntos hacia la zona de adelante y dos medios puntos hacia la zona de atrás que los voy a tener que coser con una aguja e hilo para dar la zona que está entre la entre la separación de pierna y pierna entonces lo primero que voy a realizar es esto voy a empezar a tejer una de las piernas y para esto yo ya tengo que trabajar con los 8 medios puntos no ahora no hay necesidad que yo empiece con un con una cadena porque las vueltas que voy a realizar son continuas ya no hay una una cadeneta para subir entre fila y fila entonces vamos a realizar lo siguiente en esta fila número 34 como necesito 8 medios puntos voy a tejer 4 aquí 1 2 3 y 4 luego voy a girar el tejido y voy a contar los últimos 4 miren de acá del final 1 2 3 y 4 como yo necesito 8 medios puntos para cada una de las vueltas inmediatamente continuó el tejido y este sería el quinto el sexto el séptimo y el octavo y así estoy obteniendo los 8 medios puntos que corresponderían a esta pierna de este lado y así empezaría la fila número 34 con este mismo color voy a realizar la fila número 35 36 y 37 terminé de realizar hasta la fila número 30 y 37 con el color número de color amarillo y lo que voy a hacer ahora es articular el cuerpo para esto lo que tengo que hacer es calcular con un cable desde el extremo de donde iniciar la cabeza hasta donde probablemente vaya a terminar la pierna tener en cuenta de que aquí todavía me falta tejer la parte de la bota de la muñeca entonces yo simplemente hago un cálculo aproximado hasta esta longitud lo que tengo que hacer ahora es tener en cuenta que yo ya tengo articulado en la zona del brazo entonces el cable que yo ingrese tiene que ser por delante del cable del brazo otro tip que les voy a dar es que la la parte donde yo he hecho la o terminaba y empezaba cada una de las filas no tiene de todas maneras un relieve distinto esto lo tengo que colocar yo en la parte posterior entonces esta sería la parte delantera entonces si yo tengo esta longitud de cuerpo esta parte la voy a adelgazar para que entre en la cabeza y lo que voy a ingresar primero es el cable por la por la zona del cuerpo teniendo en cuenta que el cable de los brazos quede hacia la espalda y muy despacio me voy haciendo un poco de espacio barra la redundancia entre el relleno que yo ya coloque a la cabeza hasta llegar al extremo así y lo que quedaría es pasar este cable a través de la pierna de la muñeca porque yo utilizo esta técnica porque yo no tengo la longitud final del largo de la muñeca ya cuando ustedes realicen varios modelos podrán hacer el cálculo entonces lo que tengo que hacer ahora es pasar este extremo con mucha paciencia por favor así listo registrar y belief